Dani Alves debutaría a media semana con Pumas y esto costaría ir al partido. El brasileño podría tener sus primeros minutos como futbolista de los Pumas. El debut de Dani Alves como jugador de los Pumas se daría esta semana. El brasileño podría tener sus primeros minutos como futbolista de la UNAM, en el partido de la jornada 5 ante Mazatlán EGC, en el Olímpico de Ciudad Universitaria que se disputará el miércoles. Pero tenga o no actividad, el refuerzo de los universitarios estará presente y la afición podrá darle la bienvenida al histórico inmueble de la Ciudad de México. Estos son los costos de los boletos para el partido Pumas contra Mazatlán. Cabeceras Norte y Sur 168, Palco 732, Palomar Goya 528, Palomar Numerado 468, Planta Alta Pebetero 324, Planta Baja General y Numerado 384, Planta y Zona Puma 732. El juego entre los Pumas y el Mazatlán FC se disputará el miércoles 27 de julio. El Olímpico de Ciudad Universitaria recibe este partido a las 21 horas, tiempo de la Ciudad de México. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de los Pumas de la UNAM. Y no olvides comentarnos qué te parece el video. ¡Chau!